No porque te vas, no porque te quedas Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Cuando pides el nombre de tu alma, de tu alma, de tu alma Y en mi caballo, de tu alma, de tu alma, de tu alma Y así se ve así la luna y los milímetros de hoy Ay, 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 ay Ay, mi poder, dale mi corazón ¿Qué pasó con ese grito? Me gusta tocar en la rama, me gusta cantar el sol Para ya que me acompaña cuando la noche no Me gusta tomar mis tropas, el agua de nuestro amor La mente ya la ropa, su sangre, la sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar mi cara, me gusta cantar el sol El mariachi me agobre cuando canto mi canción Me gusta tomar mis topas, a cualquier que es lo mejor Abre el alma y el abranco, a la razón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Soy el señor! Como ustedes saben, los valentinos somos mexicanos Pero por el enorme amor que le tenemos a esta tierra A mi caballo le enseñé a bailar esta música Y déjenme les confieso Esta música me pega aquí adentro en el corazón ¡Soy el Calabichia Padro! Quiere que se sienta venezolano como yo Que me acompañe con las palmas Y déjenme les confieso ¡Aquí el balón la costa de estar bien enamorado! ¡Venezolano como yo ¡Se sienta venezolano como yo Que me acompañe con los venezolos! ¡Venezolano como yo ¡Venezolano! ¡Venezolano como yo ¡Venezolano como yo Y déjenme les confieso ¡Soy el calabichia es suyo! ¡Soy el piloto! Es como el palo verde donde se encuentra siempre ¡Hace listo mi caballo! ¡Escrígalo con un aplauso!